Música No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacunas pa' mi corazón. No somos nada, no somos nada, no somos nada, mi amor. Música Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval. Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval. Rezagados por las calles, se van sumando a la alegría. Para algunos ya terminó, para nosotros recién empezó. No llores carnaval, no llores carnaval, que no ha terminado. Brinda flor, no llores, no somos nada, está acá. ¡Salud! ¡Salud! No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacunas pa' mi corazón. No somos nada, no somos nada, no somos nada, mi amor. Comparsa no somos nada, comparsa no somos nada, la alegría del carnaval. Rezagados por las calles, se van sumando a la alegría. Rezagados por las calles, se van sumando a la alegría. ¡Salud! No llores carnaval, que no ha terminado. Brinda flor, no llores, no somos nada, está acá. No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacunas pa' mi corazón. No tengo bandera, no tengo mojón, solo vacuna pa' mi corazón No somos nada, no somos nada, no somos nada mi amor